El Ejército Nacional de Narauca entregó un balance sobre las operaciones durante el fin de semana. También confirmaron el regreso de las cuatro personas que se encontrarán secuestradas en el botalón TAME. El Ejército Nacional, a través de la 8ª División, confirmó que en el centro poblado de la Esmeralda, en Arauquita, fue hostigada una patrulla militar con explosivos y ráfagas de fusiles. Queremos informar que en el día de ayer, la noche de ayer, siendo aproximadamente las 18 y 30 horas, en un área aledaña al corregimiento de la Esmeralda, las tropas que se encuentran haciendo presencia allí y protegiendo a la población civil, fueron objeto de un hostigamiento con cilindros y ráfagas por parte del gado residual, el cual fue repelido por las tropas. Estos bandidos prendieron la huida por unos carretables hacia territorio venezolano. Ya podemos dar un par de tranquilidad y las tropas se encuentran allí, en el corregimiento de la Esmeralda, protegiendo a la población civil. El general Jorge Eduardo Mora López, comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, también dijo que en el territorio venezolano se presentaron algunas detonaciones. Queremos informar que el día de ayer, siendo aproximadamente las 18 y 30 horas, se presentó unas fuertes explosiones del lado venezolano, detectadas, observadas y escuchadas por las tropas de la 8ª División que se encuentran en la línea fronteriza, haciendo una contención de los pasos ilegales que utilizan los grupos armados organizados para ir y venir del territorio venezolano. Estas fuerzas de explosiones pudimos corroborar después que correspondían a un enfrentamiento que están librando el ELN con el gado residual en territorio venezolano, específicamente al frente del municipio de Arauquita, acá en Arauquita. El alto oficial confirmó que el día anterior llegaron las cuatro personas que se encontraban secuestradas por un grupo al margen de la ley en el centro poblado del Botalón, en Tame. Queremos informar a la comunidad que en el día de ayer, siendo aproximadamente las 18 y 15 horas, las tropas que se encontraban en el corregimiento del Botalón, recibieron a las cuatro personas que se encontraban presuntamente desaparecidas, llegaron en un vehículo negro a este corregimiento, fueron recibidas por las tropas, también por la comunidad y sus familiares, y en estos momentos se encuentran ya con sus familias en este corregimiento. Las operaciones por parte del Ejército Nacional se mantienen en todo el departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos ilegales.